Uno de los smartwatches más interesantes que se han presentado en esta e-frame verifa ha sido el Samsung GR-S. Es el primer wearable de Samsung con sistema operativo Diffen. La verdad es que es una apuesta bastante interesante. Como podéis comprobar el diseño es realmente bonito, aunque colocártelo al principio hasta que le coges el truco tiene su misterio si no desmontas medio en el logo. Pero lo cierto es que una vez te la has colocado es muy cómodo. Además en su esfera curva lo que hace es que se adapte muy bien a la muñeca. Cuanto al sistema operativo lo que os he comentado funciona con Diffen. El logo tiene una serie de funciones muy interesantes. Por ejemplo lo más sencillo se apretas y mantienes. Tiene la opción de poner diferentes interfaces al reloj. Le pondremos esta que es bastante chula. Además desde la misma interfaz principal puedes acceder directamente al tiempo, aunque en este caso no funciona como es lógico. La opción de notificaciones es que te llegue algún mensaje, los pasos que has realizado o el calendario. Esta carga donde funcione con la opción de notificaciones es que tiene un sensor de reyes ultravioleta. Aquí como estamos en el entorno cerrado evidentemente va a decir que pega el sal. Además de un sensor de ritmo cardíaco. Ya sabemos que Samsung todo lo que hace más de salud está haciendo mucho hincapié. Y aquí vuelven a hacer de las suyas. Y el punto más interesante de este SmartWatch es que es totalmente autónomo. No necesita utilizar ningún teléfono. Como podéis comprobar aquí tiene la ranura para la tarjeta SIM por lo que el teléfono sería completamente funcionar. Si por ejemplo tuviéramos que hacer una llamada, sería tan sencillo como buscar al contacto, le damos una llamada y estaría llamando. Evidentemente esto es una demo y no va a funcionar, pero la verdad es que tiene muy buena ambiental. Por lo que nos ha dicho Samsung, el Samsung Gear S llegará mediados octubre al mercado. Y el precio, aunque no han querido suelta ofrenda para variar, creemos, se costará entre 299 euros y 349 euros. La verdad es que al principio no teníamos o no habíamos muy claro el tema de que Samsung utilicase DSM que se alegase de Android Wear, pero después de haber probado este dispositivo las sensaciones que hemos tenido tanto mi compañero Francisco como yo han sido muy, muy buenas. Si estáis buscando un SmartWatch, esperad, comparad, porque esta opción aunque funcione con Ticet es muy interesante.